ah no donde no ya no quedaba ya no queda nadie aquí arriba vale algo que explicarme como que no como que más plumas algo que decirme respeto a ver no soy gay pero soy lesbiana ahora adalyn es nuestro nuevo constructor adalyn no es hombre es mujer adalyn ven para que un momento adalyn tu y yo tenemos que hablar raúl va a follar de una forma adalyn tu y yo tenemos que hablar te gustan morenos te gusta un posible colombiano que por lo que sea sea me raúl no espérate que kaiser viene que kaiser pilla la delantera kaiser pilla la lo que es que este aquí he visto que no estaba al control de durante ya dicho sabes que de hecho hay un chico que hay un hombre que te escondió de las 10 años desde los 16 no le puedo culpar es que estoy por silenciar el directo solo para que me lo cuente es que no me ¿Me puedes dejar así ya? No te lo conto todo No te lo conto todo Ahora mismo soy este gato, espera Te va a ser muy gracioso Yo me escojone, lo siento mucho, soy malísima persona, sí Pero yo me escojone en el momento Eh, escúchame, soy literalmente esto ahora mismo Soy yo Soy yo No, 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 una polla, soy yo Soy yo, tío Soy yo No ¿Tú eres? No Eh No Joder ¿Por qué es un gif? Yo ahora Yo ahora Yo vengo con la puta, tío Bueno Eh Es una ciudad puto inmensa Que Ahora viven tres personas Un chico No, dos chicos Y dos chicas Y bueno, uno es creyente de gay Y uno creemos que se quiere trincar a Raúl Pero no le queda otra que trincarse o a Elsa O a como O a Adeline No le queda otra No le queda otra Le pago Le pago Le pago Le pago porque fue yo, me da igual Le doy más comida que al resto, tío Ahora las chicas son el de Ana y los juegos no que hay Bueno Pues habrá sido una buena serie La terminaremos hoy Me descargaré un mod de bombas nucleares Lo colocaré aquí Y hará todo Y ya O mejor O mejor me pongo una Un mod de misiles Y lanzo un misil nuclear para quedarme aquí mirando como cae así ¿El líder voy? ¿El líder voy? Mismamente Por favor, no Me gusta más lazar Me quedo así Esperando a que caiga Y simplemente cerraré los ojos mientras suena Y tu ordenador se muere De hecho, no Le tengo tanta rampuesta a este juego Que puedo hacer lo que quiera ¡Halo! Mira niños Ya han follado Me han hecho caso Eso ha sido Raúl ¿Tú de quién eres hijo? ¡Eh! Tú, ven Tú, ven ¿Dónde estás? Raúl ¿Eres tú quien ha follado? Es un buen día con ti alrededor So what will be for you? Un momento. Yo ha dicho que salí del niño Good to see you Adalien? D-D-Donde está el niño D-Donde está el niño Yo he visto niño ¡Yeah niño lobo! Yo he visto niño ¿Dónde está el niño? No, en serio, ¿dónde está el niño? A ver, ese es Raúl. Vale, 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 vale. ¡Ada! 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 ¡Ven para acá! ¿Quién coño es tu padre? ¡Que cama ni que camo! ¿Por qué no puedo hablar? ¿Quién coño es tu padre? Vale, esa es Adaline terminando el trabajo de un cadáver, digo... Esa es. Aquí trabaja Kaiser. He pasado de que todos mis trabajadores sean hombres a que todas mis trabajadoras sean mujeres. Ah, trabajadoras o hombres... No, no, pero que al principio de la serie no había... una sola mujer que quisiese currar. No sé por qué. No. Y de repente ahora... todo el mundo... También te digo... Por favor... Que no me salgan todas mujeres... O todos hombres. Solo pido eso. Creo que es obvio. Creo que es obvio. Claro. ¿Sabes? Ahora que aquí, esto, ¿ahora me estoy refiriando? ¿A la de Zelda? Claro. Y te construyes un Zelda aquí. ¿Se lo digo? ¿Por qué me sé esta historia? Porque... Es que es... Porque hubo un tiempo que todo el mundo hablaba del mismo juego. Y no me gusta. Pito. Adolin, ven para acá No, 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 porque hay tanta sangre en todos lados, tío Está todo sangrentado ¿Tú piensas qué haces? De hecho Uno, dos, tres Te ha gustado Me ha encantado, tío, llega noche y gira Me lo voy a dormir Me lo envareció Y dije, quiero ver la serie Y luego dije, mejor duermo Para mañana poder ver la serie Igual que esa mañana Como no eco, como no ensayuna en sí Entonces vino un poquito Y no me ha sobrado mucho tiempo Iba a ponerme a jugar Smiley y dije, mejor descanso Todo por The Boys Realmente puede estar contigo Sabes lo peor de todo Que estaba mejorando todo esto ¿Vale? Porque dije, mejoro todo esto Y ya lo tengo Hechísimo todo Mira cómo trabaja Vamos a hacer como que todo nos está lleno de sangre De los De los antiguos Es que claro Ojalá pues el resto Es que está todo lleno de sangre, tío Es que la polla Es que ¿Y qué pasó aquí? No quiero hablar del tema No No No, no Yo no puedo hacer nada aquí ¿Y estamos en un país libre? Me encanta que pasé de De utilizar el Chun Destroyer A realmente decirme a mí mismo No No me gusta Es que O sea El nombre es muy literal ¿Vale? Porque no solo te destruye el Chun Te destruye cualquier plan que tengas ¿Sabes? Porque En lo que Haga cualquier cosa Tarda La vida En recuperarse Con lo cual O estás cerca de base O te van a dar por culo Así que para eso Lo hago yo manualmente Y Ya Y total Vale No me he perdido Es que es el mafio Pues siempre tiene ¿Qué me tira eso? Sale Vale Me he intentado descargar La temática Porque como no sé construir Pero sí que me gusta Organizar Me Me dije a mí mismo Pillo partes de construcciones Y las organizo Para hacer una mega construcción Pues no se puede ¿Por qué? Porque la temática es de Fabric La de Forge Para Forge está el esquemática Que supuestamente tengo puesto Y no sé cómo funciona De hecho Eso es lo que podría mirar ahora ¿Cómo coño se escribía? Esquemática Esquemática Daré por hecho Que si me sale Esto Es que se llama así ¿No? Lo he escrito bien Seguimos de esa hora De repente Bien Minecraft No te me mueras Porfa Please Pido poco O la gona Porque hace frío Y porque pido Tres efectivos de mi Y que trabaja la gente ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cómo instalar Y usar La temática? Gracias No La temática No quiero No O sea No No quiero La temática No O sea No quiero La temática Creo No Pensad que este pavo Básicamente Se hizo famoso Por tiktok Porque dio un montón De por culo Con un vídeo Cada cinco minutos De un por culo Me salía Todo el rato A mí nunca me interesó Nada ¿Sabes? Porque este pavo Hace vídeos Rollo Para gente Que tiene La 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 Concentración Más o menos Entre Entre mirar un punto Y de repente Dicir ¿Sabes? Porque Eh Sin meterme Sin meterme Con el chaval El chaval hace Un contenido Bueno Para esa gente Pero que no es mi rollo Porque yo a la mínima Que me estás Me estreso Yo me agodio Porque como Yo me concentro En el contenido ¿Vale? Es como que Me estás Haciendo Literalmente Esto De hecho Me salió un vídeo De Ser daño Más Es complicado Eh Tu familia Está muriendo Tienes que encontrar Esto La gente Suele despistar Pero Todo se puede conseguir Conceder Contrajo Y esfuerzo O te puedes encontrar Alguien como yo En la partida Oye Pero 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 Hay que Conquistar Este reino Pero yo me quiero ir al bar No Si me dan opción A mí A conquistar Algo Y ganar Billones De doblones O irme al bar Os convenzco A todos Para ir al bar José se va al bar Eso está más claro ¿Eh? Eso está más claro Si, si Pero yo Convezco a todos Para ir al bar Es la diferencia Yo hago Yo hago Que la trama Se base En irse al bar Yo soy el pánico De cualquier Dungeon Master Por eso no quiero ser No, por eso no quiero ser No quiero ser Dungeon Master ¿Eh? ¿Yo sería bueno Contigo? Misco La verdad es que sí Cabrón Yo te Te quiero con locura Pero con Locura Pero no te voy a dar Preferencia Yo lo siento Sería injusto Yo te doy preferencia En un montón de cosas Pero como Dungeon Master No Sabes que en mi historia Realmente Lo que va a ser Sería con una diosa ¿No? Una diosa Que si le tocáis Mucho los cojones Pues como en la vida real O metéis a hostias Pues como en la vida real Y sabes que depende Que mi daño Más Se va a aplicar un poco más A las reglas De Daños de un drago Sabes que depende De Que igual es tu tipo De personaje Sabes que tendrás Menos Más vida ¿Cierto? Si lo sé Y sabes que depende Lo que decida yo darte Tendrás menos Más vida También lo sé En la gracia Vale Literalmente En la gracia Y por lo que me gusta Tenlo en mente Exactamente Por lo que me gusta Tenlo en mente Alfombri No Alfombrilla Se me ha olvidado Cómo se llama Alfombra Lana Lana Pero si me toca mucho Los cojones Yo lo siento mucho Pero si soy un amor Pero Si yo soy un amor De hecho En mi historia Yo decido Tu historia Vale Y va a ser Sobre todo Muchos cojones Lo que hace Es que tu historia Es una putísima Putísima mierda Y que Tu historia En la hora Que encuentres Tu historia Te va a ser Lo más complicado Lo deseo Hazlo No, no Ahora te jodes Porque me ha interesado Mucho Hazlo No No, no, no No, no, no Si soy Hazlo Eres tú Eres tú Quien se acaba De meter En este Marrón No yo A ti Eh cariño Lo has hecho Tú No yo Yo no fui Tú te podrías Haber librado De esta En nuestra Historia Pero eres tú Quien decidió Morir Procura Voy a hacerte Desear Bueno Voy a hacer Desear A todos Los del demás Grupo ¿Qué? No quería Hacer Tu historia Vale Te renta Para eso La verdad Porque Porque yo Con los dientes Quiero decir Yo he roleado Todo Todo lo que te puedes imaginar Me lo he roleado ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que A A A A mí En lo personal No me puedes Conseguir Incomodar Quitando Cosas Que ya sabes Que Que no Me gustan Tocar Si no Pero ya sabes Algo Por lo que Plan Que no O sea No me preocupa Que Que algo sea Jodido ¿Sabes? Porque Siempre hay Alguna manera De Siempre hay Formas En mi Metodología De vida Siempre hay Alguna manera De hacer algo ¿Qué pasa? Tandecita Tendré que hacer Lo más fácil posible Para que Simplemente digas Posible Pero también hay Formas Yo cuando Son mis cosas Me siento Más en lo que tengo que hacer A ver Tú tienes La ventaja